Bueno, damos iniciada entonces esta clase, donde vamos a seguir hablando de las métricas B3, pero ahora vamos a ir más a fundamentos prácticos o algunos eslabones de la práctica que nos quedaron libres. Bueno, el tema en cuestión es métricas B3, donde particularmente a mí cuando me explicaron este tema por primera vez, para unos 10 años, yo no lo entendía muy bien, y de hecho era como una guía de estudios que yo mucho no entendía, porque uno siempre dice las métricas B3, y si alguien te pregunta las métricas B3, ¿cuáles son las métricas B3? A mí me hace ruido en la cabeza porque no tengo ni idea cuáles son las métricas B3, porque de hecho no son métricas, o sea, el nombre, o sea, no solemos utilizar bien el nombre de esta metodología, pues es una metodología que se llama métrica B3, ¿sí? Donde el B3 es el versionado que tiene un conjunto de tareas que llegó hasta su B3, a su versión 3, es la versión final, no existe la versión 4, o sea, esta es la última versión que tiene este cronograma de tareas, por así llamarlo, esta metodología que se llama métricas B3, ¿sí? Pero no es que es un listado de métricas, ¿sí? Es una metodología que tiene ese nombre, ¿ok? Bueno, esa metodología, lo que nos propone, es una metodología que si bien no es tan escuchada, no sé si alguno la había escuchado antes de leer hasta el, bueno, de ver el video anterior, o de inspeccionar el material teórico, no sé si la conocían, no sé, ¿alguno de ustedes ya conocía la métrica B3? La metodología métrica B3, ¿no? Más allá de todas las cuestiones, sí, más allá de todas las cuestiones teóricas o las que comenté, ¿no? Que fue creado en España, que fue ampliamente aceptado para que todos los proyectos se puedan medir con la misma vara y que se puedan comparar, más allá de todas estas cuestiones súper teóricas, más allá de eso, es una métrica tan aceptada que es una métrica que todos los, en todos los proyectos se utiliza es muy raro que un proyecto no se utilice esta métrica, esta metodología, vamos a dejar de llamarla métrica porque confunde, es muy raro que no se utilice esta metodología y lo que se suele hacer es, se suelen embeber otras metodologías como las que vimos, ¿no? La metodología ágil, la metodología programación extrema o la que se les ocurra, pero todas suelen estar embebidas en esta gran métrica, en esta gran metodología B3 porque la metodología B3 lo que propone, como estuvimos viendo, son estos tres grandes aristas sobre el trabajo, lo que propone es a cualquier proyecto separarlo en tres grandes bloques el bloque de la planificación del sistema, de todo lo que tiene que ver con el análisis el bloque del desarrollo del sistema y el bloque del mantenimiento como que esta metodología propone estos tres grandes pilares y cada pilar lo despliega en un montón de actividades, ¿sí? esto podría ser como la WBS que propone la metodología, ¿sí? donde tenemos tres grandes módulos, tres grandes tareas y cada tarea a su vez está desplegada en un montón de actividades, ¿sí? y cada una de estas actividades, si uno las mira con mucho cariño más allá de que alguna tenga algún nombre un poco raro son todas las actividades que ustedes van aprendiendo a lo largo de, bueno, de la carrera de licenciatura en sistemas o de cualquier otra carrera parecida en cualquier otra universidad o incluso son las actividades que uno va desarrollando en los distintos eslabones que puede tener en su puesto de trabajo ¿sí? si uno los lee, es como que todo esto es lo que ustedes van haciendo a medida que van avanzando en la carrera ¿sí? todo lo que tiene que ver con el análisis de un sistema el desarrollo del sistema, la identificación de requisitos estoy leyendo así al voleo o las que se me ocurren ¿sí? aprobación del sistema, qué sé yo alcance del sistema, soluciones, soluciones alternativas diseño de diagramas de clase, diseño conceptual, diseño lógico todo eso ustedes ya lo saben no sé, DER, diagramas de clase escenarios de casos de prueba plan de pruebas, especificación de pruebas bueno, y así podría seguir con cada una de las actividades que ustedes ven en celeste acá y la mayoría de esas ya las han visto, las han hecho algunas a mayor profundidad, otras en menor profundidad pero la gran bonaleja es como que esta metodología es la más aceptada en el campo de sistemas y propone que hagamos todas estas cosas y son cosas que uno termina haciendo para que el producto software esté bien realizado, sea un producto de calidad y sea lo más trazable posible la parte que quizás menos atacamos en esta materia o la que quizás menos han atacado ustedes a lo largo de la carrera si están más o menos en tercero barra cuarto año es la parte de toda esta parte de ejecución de pruebas justo la parte que me quedó más chiquita ¿no? ustedes me sabrán responder si lo han hecho o no lo han hecho en alguna materia yo sé que en orientación a objetos llegan a ser casos de prueba algún que otro testeo en algún momento quizás han hecho pruebas unitarias con Spring con Unity o con alguna otra librería pero sé que mucho más que eso no llegan a profundizar porque después tienen ustedes una materia si no me falla la memoria o en cuarto o en quinto año que es justamente prueba prueba de software donde ahí verían todas las otras formas de probar un software justamente JUnit están usando bueno, excelente pero siempre es como que nos quedamos en pruebas unitarias hasta tercer y cuarto año no se suele avanzar mucho más pero bueno cuando les recomiendo hacer esa materia optativa donde van a ver todos los otros eslabones de las pruebas ¿sí? pruebas de desarrollo pruebas de integración pruebas de sistema etc. ¿sí? bien bueno entonces en líneas generales esta metodología es la más aceptada propone un montón de actividades actividades que ustedes van haciendo actividades que esta métrica propone un montón de técnicas y herramientas para realizar cada una de estas actividades y esta métrica lo que genera es cuatro interfaces ¿no? las interfaces que tienen que ver con calidad con gestión con gestión del proyecto en cuestión gestión de la configuración y seguridad ¿sí? son las cuatro aristas que propone esta métrica y lo importante es que toda esta métrica asocia a cada actividad un montón de técnicas y herramientas para realizarlas eso es lo que está en el próximo powerpoint bueno entonces acá desplegué la la mayoría de las técnicas que propone esta metodología donde nuevamente esto es como un zoom en lo anterior donde si otra vez si ustedes miran detalladamente las las técnicas la mayoría las conocen o sea es muy raro que no conozcan alguna de estas técnicas porque la mayoría las han aplicado en alguna de las materias acá lo que se hace es formalizar cada una de las actividades asignarle tareas y herramientas para poder realizarla bueno en el video les comento algunas en particular pero bueno por ejemplo de las menos conocidas de acá son las técnicas matriciales que yo les expliqué algunas el otro día hoy vamos a utilizar alguna otra técnica matricial ¿sí? y lo que vamos a ver hoy es alguna técnica de análisis de impacto y lo que se llaman análisis de puntos de función y lo otro que circulé es lo de pruebas que fue lo que les comenté que esto sí lo van a ver más adelante en otra matriz pero bueno vamos a enfocarnos entonces en lo que resta de esta clase práctica a el estudio de puntos de función y al análisis de impacto dentro de sí las interfaces están en la metodología yo quizás no tendría que haber sacado había un dibujito que acompañaba bastante bien a la metodología la metodología propone tres grandes pilares que son el análisis el desarrollo del sistema y el mantenimiento para hacer estas tres grandes tareas de forma vertical de forma transparente aparecen cuatro interfaces que son activas en cada uno de estos tres pilares o sea para realizar cualquiera de estas tres tareas vas a tener activas las cuatro interfaces la gestión del proyecto la seguridad la gestión de la configuración y la calidad o sea estas cuatro interfaces están latentes en estas tres etapas en estas tres tareas perdón ¿sí? es transversal ahí está no me salía la palabra son cuatro son cuatro interfaces transversales ¿sí? son cuatro interfaces que están activas durante las tres tareas básicas de la metodología ¿sí? no sé si te respondí ahí Franco genial son cuatro tareas transversales a las tres principales que se hacen o sea son tareas que se hacen todo el tiempo todo el tiempo se está gestionando el proyecto todo el tiempo se verifica la seguridad todo el tiempo se trata de gestionar la configuración y todo el tiempo se trata de mantener la calidad de la planificación del sistema del desarrollo del sistema del mantenimiento del sistema y de todas las actividades que esto propone después en el videíto y en el powerpoint anterior hay una imagen que lo ilustra un poco mejor bueno entonces vamos a hablar un poco hoy de los puntos de función y el análisis de impacto son cosas que nos han faltado hacer para nuestro desarrollo nuestro desarrollo de software de aulas asignaciones etcétera donde puntos de función quizás ya lo conocen alguno me quiere explicar qué son los puntos de función o algo que recuerden que hayan hecho de paso me van diciendo si por ella lo trabajaron mucho lo vemos por arriba si lo trabajaron poco lo vemos más en profundidad y si no lo trabajaron lo vemos aún más en profundidad no recuerdo el tema de qué materia es pero acá vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible alguno recuerda que son los puntos de función para qué se usan cómo se calculan cómo se hacen ¿tienen algún recuerdo de eso? para contar el código para ver el tamaño del código ¿puede ser? casi casi de hecho es para no usar eso la respuesta es casi a ver a ver si alguien más me responde y arranco de donde vos me dijiste Patricio porque era igual es lo máximo que recuerdo porque era de ingeniería de su acuerdo hace rato pero había dos formas más que nada de estimar una era por tamaño esa era la línea de código y después era por complejidad si no me equivoco y esos eran los puntos de función ahí está la respuesta que estaba buscando era la palabrita clave que me dijo Mauro que es estimar los puntos de función son para estimar el tiempo y el esfuerzo que te va a llevar a un determinado desarrollo a ver nosotros en esta materia yo les dije tienen tres meses o menos para hacer un software que le dejé fijo los requisitos y encima le dije que tienen dos entregables y les dije cuándo son los entregables o sea yo la parte de tiempos la fijé yo ¿no? eso en la vida real no es así en la vida real como es vos te topás con un cliente un cliente te pide algo y vos lo que le tenés que responder es cuánto tiempo vas a demorar y podés llegar a negociar con él cuántos entregables vas a tener y cuánto y cuándo se los vas a dar pero el tiempo final del desarrollo se lo vas a tener que decir vos es muy raro que te proponga el cliente un tiempo o a lo sumo te pone un tiempo máximo entonces justamente los puntos de función son para poder estimar rápidamente y de forma estandarizada cuánto vas a demorar en realizar un software y cuál va a ser tu esfuerzo tu esfuerzo a nivel de horas y de personas ¿sí? entonces es para eso te topás con un cliente le tenés que decir che, voy a tardar tanto tiempo o el cliente te dice necesito esto en 5 meses vos le tenés que poder decir a ciencias ciertas si vas a poder o no hacerlo en 5 meses ¿sí? bueno para poder estimar los tiempos de un software ¿qué técnicas les parecen que uno podría utilizar? un poco ya lo estuvieron diciendo pero me gustaría recalcarlo hay como 3 grandes respuestas a ver si la primera técnica que se solía utilizar o la primera técnica planteada por los libros cuando uno tiene que estimar el esfuerzo y el tiempo para desarrollar algo era lo que mencionó bueno Kokomo ayuda para eso Kokomo 1 y Kokomo 2 pero bueno está ligado a lo que mencionaba Patricio ¿no? Patricio nos dijo contar la cantidad de líneas de extensión o algo así dijo bueno esa fue la primera solución ¿no? si uno tiene una estimación o puede contar cuántas líneas de código le llevará a un proyecto puede tener una una determinada métrica de la extensión que va a tener su programa y eso está bastante bien de hecho está bastante estandarizado ¿no? la cantidad de líneas de código el gran problema que tiene eso para el desarrollo de software ¿cuál es? a ver ahí está la desventaja es la que está diciendo Christian que eso vale solamente si vos sos una empresa de software que siempre programa con la misma tecnología si vos estás casado con Java con Spring y con React no sé por inventar puede que las líneas de código te sirvan para tener bien cuantificado el tiempo que vas a tardar ahora si después te pasás a Python y Diango y Vue no sé si ese número de líneas de código te va a ser útil ¿no? porque seguramente en Python ocupes muchas menos líneas y peor aún si después en otro proyecto te vas a trabajar en un banco viejo y trabajas en C y las líneas de código pasan a ser 10 veces más entonces los resultados que obtengas por medio de líneas de código la verdad es que dependen muchísimo del lenguaje y de la tecnología que uses es por eso que líneas de código se lo deja de utilizar y se pasa a utilizar lo que se llaman los puntos de función los puntos de función básicamente es tener un listado de las funciones de la funcionabilidad que va a tener tu software o sea de cuántas cosas va a hacer tu software ya no importa la codificación cuál será ¿sí? entonces básicamente es eso es darle un peso a cada función de tu software y en base a esas funciones obtener una métrica ¿sí? que es lo que se llama punto de función y por medio de ese punto de función uno puede estimar el tiempo de su software es una es un método también bastante aceptado de hecho es un método que se suele utilizar todo el tiempo y se lo tiene como un estándar general de todos los software porque es una métrica bastante sencilla y muy utilizada ¿sí? no las funciones ahora las vemos están ligados más que nada a los resultados finales ¿sí? por ejemplo una función de mi programa podría ser para hablar de nuestro ejemplo mostrar estudiantes inscriptos a materias ¿no? eso sería como una pantalla que te muestra los estudiantes que se anotaron algo esa es la función ahora internamente por ahí está llamando a 10 métodos lo sé no lo sé ¿sí? pero es como la función final es como el caso de uso genérico al aplicado ¿sí? no importa cuántos métodos llama internamente importa el resultado final bueno para calcular los puntos de función básicamente lo que hacemos es a nuestro programa lo separamos en dos grandes componentes uno tiene que ver con la componente de función de transacciones y otro con la parte de almacenamiento o sea uno ligado a base de datos o almacenamiento de datos y otro más ligados a la entrada y salida de información ¿sí? entonces vamos a tener que a todas nuestras funciones o sea a todas nuestras todas las funciones que va a realizar nuestro software la tenemos que primero discriminar en lo siguiente por ejemplo entrada externa que más adelante lo vamos a ver como EI son pantallas donde el usuario va a ingresar datos o sea básicamente los input que va a tener nuestro usuario para con nuestro programa ¿sí? en nuestro caso no sé cuántos tendremos pero supuestamente pocos ¿no? a lo sumo puedo elegir no sé el aula o la materia y quiero ver dónde está la asignación o sea vamos a tener pocas pantallas donde yo como usuario voy a interactuar pero bueno eso es lo que vamos a tratar de contar acá cuántas pantallas va a tener el usuario para ingresar datos así que vayan visualizando en su programa o lo que pretenden hacer cuántas serían las entradas externas después las salidas externas acá sí por ahí tenemos más son los informes los resultados los gráficos las visualizaciones que nos da nuestro software ¿sí? bueno informe de estudiantes gráficos por promedios por materia bueno no es el caso porque no le pedí nada de notas pero el listado de aulas con el listado de estudiantes de cada materia en cada aula ¿no? estas son las salidas ¿sí? y después consultas ¿sí? estas son las consultas del tipo de buscar cuando uno busca algo en particular ¿sí? bueno obviamente si el buscar viene por medio de una entrada externa quizás uno podría contarlo como entrada externa y no como consulta pero bueno estas son como las tres grandes divisiones que tiene la interacción a nivel de transacciones en nuestro programa entonces lo primero que vamos a tener que hacer es tener un listado de todas las funciones generales que va a realizar nuestro software y tenerlas separadas en estas tres categorías ¿por qué hay que separar en estas tres categorías? ya lo veremos pero básicamente como todo está tan estandarizado a cada una de las categorías se le asigna un coeficiente y ese coeficiente va a realizar determinadas cosas y después todo lo que está más ligado a la parte del almacenamiento de la información este es el ILF así que son los archivos lógicos internos para nosotros serían la cantidad de tablas que hay en la base de datos yo ahora más adelante lo hice a modo de ejemplo en nuestra tarea no sé cuántas tablas tienen ustedes pero calculo que muy pocas 10 o menos quizás si están trabajando con logueo por ahí les aparecen un par de tablas más pero no creo que tengan muchas tablas pero bueno en esta parte lo que tienen que escribir es cuántas tablas hay a la hora de la persistencia ¿sí? y esto es importante es la cantidad de datos externos que en nuestro caso no sé si tenemos pero es la cantidad de de llamados que se hace alguna interfaz externa o sea algún sistema ajeno al nuestro ¿sí? por ejemplo si los estudiantes los consultamos del sistema guaraní directamente estamos llamando a un sistema que no depende de nosotros entonces habría que tener en mente cuántas veces llamamos otro sistema para nosotros entiendo que no vamos a tener ninguno que yo sepa pero bueno esta es lo que sería esta parte ¿sí? la cantidad de veces que se consulta algún sistema externo ahí está lo que dice Andrés de hecho estaba pensando justo en eso por ahí si ustedes tienen a ver yo no les pedí nada rebuscado pero por ahí sí ustedes en el logueo se loguean con Gmail y esperan la validación y que llegue un token de Google bueno ahí están dependiendo de un una interfaz externa que si es de Google no creo que se caiga pero están dependiendo de otra cosa ¿sí? entonces eso también tiene que tenerlo enumerado ¿cuántas veces van a llamar a otro sistema? porque de hecho esto va a tener un peso alto porque justamente como no depende de nosotros bueno podría ser un problema así que bueno de hecho creo que en el ejemplo le puse uno pero por poner pero yo supuse que por ahí no tienen llamados externos bueno una vez que uno hizo el listado de todas las funciones y les asignó una de las categorías en las que está lo que se hace es se trata de evaluar cada función ¿sí? qué dificultad tiene qué complejidad tiene ¿sí? por ejemplo listar todos los estudiantes en una pantalla volvamos acá si yo tengo la función listar todos los estudiantes ¿de qué tipo va a ser? ¿ok? esta es la idea esto es lo que tendrían que hacer ¿no? tenemos la tarea sería o la tarea no la función sería listar todos los estudiantes bueno ¿de qué tipo es? EI EO 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 va a ser baja. Entonces, para esa función que es del tipo EO, se le asignan 4 puntos de función. Y esto es importante, que esto está estandarizado, que no es que uno dice no, mira, che, yo le quiero poner 1 o 2, no. Esto es importante que cuando uno trata de generar esta métrica, utilice estos números, porque estos números son los aceptados en todo el mundo y son los números que se utilizan, ¿sí? Entonces es importante utilizar esta tabulación. De hecho, acá les dejé un link, que espero que no pase desapercibido, ¿no? Porque todos estos números y la fórmula que vamos a ver a continuación, fue generada por un grupo internacional que se dedica al estudio de puntos de función. Que cuando uno lee eso dice, ah, esta gente no tiene otra cosa que hacer, que se pone a estudiar esto, que parece tan irrelevante. Sin embargo, es increíble todas las cosas que se obtienen desde puntos de función. Y es increíble todo lo que hace esta gente con este tipo de métricas, ¿sí? Yo acá les dejé el link, no solamente para que vean estas estandarizaciones, sino porque son un grupo que da muchísimas certificaciones y muchísimos cursos. Muchos los dan gratis, otros no, la mayoría no, de hecho. Pero yo les aconsejo que guarden ese link porque tienen para certificarse en un montón de cosas de las que estamos viendo en esta materia, desde metodologías ágiles, hasta métricas, índices, estimaciones. Y la mayoría de los cursos son en el idioma que uno quiera. O sea, es una fundación que la verdad que ha crecido mucho, ¿sí? Entonces yo que ustedes me guardo ese link cuando tengan un ratito libre, lo chusmean a ver si tienen algo que les interese. Incluso estuve chusmeando los precios y tampoco son caros los precios. Yo en su momento, hace 5 o 6 años, hice un curso acá cuando trabajé en una empresa. No son fáciles los cursos, pero son cortos, así que son interesantes si quieren algún tipo de certificación para algún trabajo en particular. No, el objetivo de esta metodología no es para la gestión de... A ver, por ahí me estás preguntando otra cosa. A ver, el objetivo de la métrica B3 no es la gestión de tiempos, sino que el objetivo de la métrica B3 es tener estandarizado cada uno de los pasos y actividades que vas a realizar dentro de un proyecto de software. No está solamente ligado a los tiempos, ¿sí? Está ligado a cualquier cosa que veas acá, ¿sí? A la estandarización de los esquemas, ¿sí? La dificultad de alguna de las tareas, o sea, está ligado a la estandarización y generación de métricas de cualquiera de estas actividades. No todas ligadas a los tiempos, ¿sí? Por ahí me estabas preguntando puntos de función. Por ahí te referías a puntos de función. Puntos de función sí está ligada a los tiempos. O sea, si me preguntabas por métrica B3, era la respuesta no. Ahora, si me preguntabas por puntos de función, sí, los puntos de función están hechos para estimar tiempos. Ah, eso. Por eso no estaba seguro cuál es la pregunta. Sí, puntos de función es para estimar tiempos. Pasa que para estimar tiempos, primero hay que saber cuántas cosas vas a hacer. Una vez que sabes cuántas cosas vas a hacer, qué tan difíciles son hacer esas cosas. Y una vez que sabes qué tan difíciles son hacer esas cosas, asignarle un punto de función. Y este punto de función es lo que le decía que está fijo, ¿sí? Está tabulado por años de estudio de esta gente. Estos numeritos no habrán sido arbitrarios, no se habrán ido modificando con el paso del tiempo hasta dejarlos fijos. ¿Sí? De hecho, vemos que la interacción con el campo externo tiene un peso bastante alto, pero el peso mayor se lo lleva la interacción con nuestra base de datos cuando es difícil la obtención de algún tipo de datos. Bueno, entonces, paso 1. Tener enlistadas las funciones. Paso 2. Saber a qué subconjunto pertenece. Y paso 3. Definir la complejidad. La complejidad de la tarea podría definirla o el PM o el desarrollador, como para tener una idea. Seguramente el PM porque esto se... los puntos de función se los trata de calcular enseguida. Por ahí ni siquiera todavía tenés asignado el equipo de desarrollo. Porque vos acá estás estimando un tiempo para dar una respuesta. Entonces, es muy probable que la complejidad la calcule o la disponga el PM o algún equipo técnico que tenga a su disposición. Bueno, entonces, a modo de ejemplo y bastante simple todo lo que pongo acá, es... Hice un listado de algunas de las funciones que creo yo que podría llegar a tener su sistema. ¿No? Estas son tres actividades distintas. ¿No? Registro de aulas. O sea, mostrar registro de aulas, materias y estudiantes. ¿Sí? Esto es... No lo tendría que... Bueno, registro por ahí dar la conjunción, pero esta sería como la alta. ¿Sí? Alta de aulas, materias y estudiantes. Lo puse todo junto, pero son tres funciones. Dar de alta a las aulas, las materias y los estudiantes. O sea, cargar la base de datos con esta información. Y acá lo puse como que es sencillo de hacer, porque ya les dije que las materias están fijas, las aulas están fijas y los estudiantes inventados son fijos. Entonces, verdaderamente la complejidad es baja y es una entrada externa. ¿Sí? De alguna forma ingresa esta información. No sé cómo lo habrán hecho ustedes, pero calculo que leerán un archivo de texto o algo parecido, un CSV o un JSON, con los datos separados. O sea, plantarán las semillas en la base de datos de alguna forma. Pero bueno, supongo que va a ser fácil. ¿Sí? O sea, es una entrada externa de una complejidad baja. A mi ejemplo, ¿no? Ustedes obviamente, la tarea de hoy ya les adelanto que va a ser justamente que calculen el punto de función, el punto de función general de su software en base a lo que estoy haciendo yo. O sea, que hagan lo mismo que estoy haciendo acá, solo que por ahí un poquito más detallado. Bueno, después acá puse buscar aulas disponibles por fechas. ¿Sí? Acá le asigné seis puntos de función. ¿Por qué? ¿De qué tipo creen que es buscar aulas por fecha? Bueno, esto no tienen por qué acordárselo de memoria, pero habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con búsquedas son las consultas externas, los EQ. Entonces, buscar aulas disponibles por fecha lo tengo acá. En EQ, consultas externas y le asigné seis. ¿Por qué? Porque me parece que podría llegar a ser difícil esa búsqueda. ¿No? Buscar por fechas aulas que no estén asignadas. No sé si difícil es la palabra, pero quizás media también hubiera estado bien. Pero bueno, de acá sale el C6. ¿Sí? Y lo mismo hice con otras actividades que se me ocurrieron. ¿Sí? Con otras funciones que me parece que tiene que tener su software. ¿Bien? Bueno, al final de todo, puse la cantidad de tablas, que ustedes sabrán cuántas tienen. Yo la verdad no lo pensé mucho. Pensándolo rápido, se me ocurrieron cinco y dije, bueno, no más deben tener. Así que puse diez. Entonces, ¿qué hice? Habíamos dicho que la cantidad de tablas pertenecía a ILF. Entonces, vine acá, tablita ILF. Dije, bueno, las tablas no van a tener ninguna relación súper rebuscada, pero bueno, va a haber un vínculo entre ellas y la asignación de aula y materia podría ser no del todo sencilla. Así que le puse diez puntos de función, pero como son diez tablas, diez por diez, cien puntos de función a la parte de las tablas en la base de datos. Entonces, el resultado final, acá lo puse muy chiquitito. A ver, esto por ahí ya lo habían hecho, ¿no? Ustedes hicieron ya esto en alguna materia, pero por ahí estoy dando mucha vuelta en algo que ya habían hecho. El resultado final es este. Punto de función sin corregir. La palabra correcta por ahí no es corregir, la A ahora la chequeo, pero bueno, básicamente es la primera aproximación de puntos de función, donde básicamente lo que hice fue sumar todos estos números. 100 más 5, más 5, más 4, más 6, más 6, más 6, más 3, más 3, más 3. Eso da 141 en mi caso. Esto es lo que se llama punto de función sin corregir. Acá me siguen. Si lo habían hecho, me chiflan y lo hago más rápido. Ah, ok, bueno. Registro de aulas es entrada externa, sí, porque la palabra registro quizás no es la más adecuada, es la alta de aulas. ¿Sí? El ingreso de aulas o como quiera llamarlo. Si yo puse registro, pero después me arrepentí de la palabra. ¿Sí? Registrar aulas sería por ahí la acción. Bueno, entonces, mi punto de función sin corregir hasta el momento es 141. Bien. Si el punto de función, acá estoy diciendo que es sin corregir, quiere decir que ahora hay que hacerle una corrección. ¿Sí? Una corrección al punto de función. Para eso viene el siguiente paso. El siguiente ajuste, ahí está, la A es de ajuste, no es de corrección. Es encontrar algo que se llama el factor de ajuste de nuestro punto de función. ¿Sí? Que nuevamente es un factor de ajuste empírico. ¿Sí? Que a medida que pasaron dos años y tuvieron este mecanismo, se dieron cuenta que la cantidad de tiempo que le lleva a una empresa a realizar un software no depende solamente de los puntos de función, sino que depende también de algunos otros factores que son los que están acá. ¿Sí? La comunicación de datos, proceso de distribución, configuración de equipo, tasa de transacciones, etcétera. Seguimos leyendo. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es asignarle un puntaje a cada uno de estos factores de nuestro programa. ¿Sí? Asignarle un número y sumar esos números. En este caso da 32. Y ahora me van a preguntar, bueno, me encantaría que me comentes qué es la comunicación de datos, la configuración del equipamiento, etcétera. O sea, esto es la dificultad que va a tener, la complejidad que va a tener cada una de estas acciones. Bueno, eso también está estandarizado, no son números que yo inventé. Ya les digo dónde está. De hecho, ya se los subí a ustedes. Esperen que lo encuentro. Acá está. Esto ya está subido. Yo la verdad que los números no los pensé mucho, pero bueno, acá tienen cada uno de estos factores, a qué se refiere y principalmente el grado. O sea, qué número deberían ponerle a cada una de las respuestas que dan en base a determinadas complejidad que tenga esa acción. ¿Sí? No sé, vamos a chusmear alguna. Configuración del equipamiento. No hay ninguna restricción sobre justamente la configuración. Y el punto número 5. Hay consideraciones especiales sobre la distribución del sistema y sus componentes y además todas las anteriores. O sea, habría que leer bien de qué trata cada una de estas. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente, este tipo de puntuación no es una puntuación que se le ocurra a uno en el momento. Es una puntuación que uno tiene que hacerla con el mayor nivel de detalle posible. Es una tarea que seguramente también haga el PM. Y son números que se mueven del 0 al 5 en todos los niveles. Una vez que uno asigna estos números del 0 al 5, en mi caso da 32, y con ese 32 uno ahora sí puede calcular lo que se llama los puntos de función, pero ajustados. ¿Sí? Estos son sin corregir y estos son ajustados. Básicamente utiliza el mismo número que calculamos en el slide anterior, el 141, y hace esta cuenta, ¿no? 0.65 más 0.01 por el factor de ajuste, donde el factor de ajuste no es otra cosa más que el 32 que tengo acá. ¿Ok? Entonces, esto es calcular el punto de función de nuestro software en general. Acá está hecha la cuentita, ¿no? El 141 que obtuve en el slide anterior. Lo multiplico por el 0.65 más el 0.01. Estos dos números son fijos, son valores empíricos, son coeficientes empíricos, el único que cambia es el 32. El 32 es el que hicimos recién acá con el factor de ajuste. ¿Ok? O sea, simplemente hay que hacer esta cuenta. Una vez que uno hace la cuenta, obtiene un número que seguramente tenga desarrollo decimal, porque las cuentas son con decimales, pero este es el resultado final de lo que es el punto de función ajustado a nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ya les adelanto, la tarea de hoy va a ser que lo mismo que hice yo, que hagan un listadito con las funciones que va a tener su software, ¿sí? Asignarle valores, calcula el punto de función sin ajustar, ajustarlo, ¿sí? Por medio de comunicación de datos, perdón, de los factores de ajuste y los grados del 0 al 5. Yo les voy a dar un pseudo Excel para que completen todo esto, así lo hacen todos de la misma forma y no se olviden de nada. A ver, ¿alguien? Ok. Silencio, ¿alguien? Ahí está, gracias. Bueno, entonces van a tener que hacer eso. Y, bueno, una vez que uno tiene calculado el punto de función ya ajustado, ¿sí? Que lo pueden aproximar o no, da igual. Con esto, uno ahora sí puede llegar a su resultado final, que no es otra cosa más que un tiempo o un esfuerzo. Eso es lo que viene a continuación. Bueno, con los puntos de función, uno lo que puede justamente estimar es lo que acabo de decir, el esfuerzo o el tiempo que nos va a llevar a realizar nuestro software. Se puede medir en un montón de unidades en base a la extensión que tenga el software, pero todas las unidades son tiempo sobre humano, ¿sí? Cantidad de tiempo sobre cantidad de humanos trabajando, ¿sí? Horas, hombre, mes, hombre, etcétera. Y, bueno, también está estandarizado cuántas horas en promedio hay que trabajar por cada punto de función que tenés, ¿sí? Entonces, desde ya que nosotros no estamos usando ni Assembler ni Cobol, estamos trabajando con lenguajes de cuarta generación. Entonces, lo que propone es que todos los lenguajes de cuarta generación, en promedio, tardás 8 horas por cada punto de función. Nosotros previamente calculamos que tenemos un 137 de puntos de función. Entonces, la cuenta que habría que hacer es 8 por 137, si esa es la cantidad de horas que nos llevaría el proyecto. Y después acá lo que hice fue lo dividí por 7, suponiendo que uno trabaja 7 horas por día. Eso depende cómo lo tenga uno administrado en su empresa, ¿no? Podés poner menos o podés poner más. O sea, obviamente uno trabaja entre 7, 8 o 9 horas en su jornada laboral, pero el tiempo de verdad útil de trabajo suele ser mucho menos. Así que, bueno, acá la división dependerá cómo la haga uno. De hecho, yo en el cronograma interno creo que planteé que se trabajaba 4 horas por día. Entonces, podríamos dividir por 4. Yo acá lo dejo como muy optimista que se trabaja 7 horas por día. Entonces, esto nos da un total de 156 días de trabajo, ¿sí? En este caso. Días de trabajo no dice mucho. Lo que se suele hacer, obviamente, es pasarlo por ahí a meses de desarrollo, donde acá hice algo parecido a los puntos de función. Los multipliqué por 8, que son las horas promedio por punto de función. Los dividí por 7, ¿sí? Para saber cuántos días. Y eso después lo dividí por 20. ¿Por qué 20? Porque supuse que al mes hay 20 días laborables. Pero, bueno, esto también altamente ajustable a su medida. Entonces, rápidamente, acá en la cuenta, ¿cuánto me da? Acá en la cuenta, no me acuerdo si la aproximé o no, pero me da 7. ¿Qué quiere decir 7? Que para hacer este desarrollo que yo le puse muy pocas funciones, y esto fui bastante optimista, puse que todo bastante fácil, me da que hay que trabajar 7 meses aproximadamente, ¿sí? Parece mucho, pero ¿cuál es el problema que tiene este cálculo acá? Pero eso es con una persona sola. Claro, con una persona sola. Ese es el gran problema. Pero, bueno, esta cuenta que estamos haciendo, reitero, es una cuenta que se hace en todos los proyectos, en todo el mundo. Es una métrica súper aceptada, ¿sí? Y, bueno, como bien dijo ahí Patricio, para una sola persona, por lo que estuve viendo en sus grupitos, por lo general tienen 2 desarrolladores. En algún grupo creo que tienen 3. En uno tienen 1. Pero, bueno, yo puse acá en promedio como para 2 desarrolladores, la cuenta que habría que hacer es la misma, pero, bueno, dividiendo por 2 todos los puntos de función. Entonces, horas por punto de función, puntos de función, pero dividido 2 porque hay 2 desarrolladores, dividido 7 porque son las horas de trabajo, 78 días de trabajo, dividido 20, me da menos de 4. O sea, menos de 3 meses y piquito de días de desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las métricas que se utiliza para estimar tiempos en un proyecto de software, justamente. Y para dar una respuesta rápida, para saber si se puede o no, hacer un desarrollo en base al tiempo que te plantea el cliente. Yo soy el cliente en esta materia, en este caso, yo les planteé que hagan el desarrollo en 3 meses, más o menos, poco menos, en 3 meses. Acá me está dando que van a tardar menos de 4. O sea, parecería ser que, efectivamente, los números, por lo menos, no son disparatados. A ver, reitero, esto es una métrica que se utiliza siempre. Obviamente, no nos dice del todo la verdad, porque no deja de ser una estimación. ¿Y qué otras cosas influyen sobre esta métrica que vale la pena resaltar? ¿Qué otra cosa es importante a la hora de darle un tiempo al cliente y compararlo con el tiempo que de verdad vas a tardar vos en generar tu producto? A ver, las métricas, en particular esta métrica, ¿no? La de puntos de función, se calcula suponiendo que van a empezar de cero. ¿Sí? Todo el tiempo. Y que van a empezar de cero todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Está ligado a lo que está diciendo Christian. Es que vos, cuando calculás los puntos de función, los calculás suponiendo que arrancás de cero y la respuesta que le das al cliente también la haces pensando en eso. Ahora después vos, en la realidad, como líder del proyecto, como jefe de una empresa, vos por ahí sabés que internamente ya hiciste algo parecido, ya tenés experiencia previa, ya sabés que parte de los módulos que vas a necesitar ya los tenés desarrollados. Entonces, ahí el tiempo seguramente siempre sea menor que este. O sea, este es como el caso más pesimista. Pero bueno, así todo, siempre con el caso pesimista es con el que vos tenés que informar y con el que vos tenés que comparar. Después sí, tenés cosas que ya están resueltas, como en su caso, que ya tenían un montón de cosas desarrolladas para aulas, materias y estudiantes. Bueno, va a ser que este tiempo obviamente baje. Pero bueno, esto no es otra cosa más que estimar tiempos y hago hincapié en esfuerzo. El esfuerzo es lo que se termina pagando. Entonces hay que calcular el esfuerzo, porque en base a eso vos vas a dar un precio para tu sistema, tu sistema de software. Entonces, si vos tirás a menos estos números, obviamente el esfuerzo te va a dar menos y vas a tener que cotizarlo mucho menos. ¿Sí? De hecho, muchas veces pasa que uno vende el mismo producto a un montón de clientes y el esfuerzo lo hiciste una vez sola. Pero lo estás vendiendo un montón de veces. Entonces, ¿qué le está ocurriendo? Vos calculaste todo esto la primera vez y después siempre que lo presentás decís, bueno, este es el esfuerzo que me lleva este software. Y es mentira, el esfuerzo ya lo tuviste, ahora estás vendiendo otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante calcularlo desde cero. Así que bueno, como les adelanté, la tarea que van a tener que hacer sobre su sistema es justamente calcular el punto de expulso. Es muy sencillo. Lista de cosas, asignarle la categoría, decir en qué complejidad se encuentra y hacer esta cuentita tan sencilla. No, a ver, no se van corrigiendo, ya están fijos. Esto es una metodología del 96. En el 96 se inventó esto. ¿Sí? Y ya está fijo. O sea, seguramente, la verdad que no lo investigué, pero seguramente en los primeros años fue cambiando los valores que se le asignan a los puntos de expulsión, pero hoy por hoy están fijos. ¿Sí? Y ya no se van a cambiar más seguramente. Porque de hecho, como les decía en ese link, van a ver cómo se profundizó sobre el tema y se siguió estudiando sobre el tema, así que mover todo esto ahora podría alterar otros resultados. ¿Sí? ¿Para cuándo la tarea? La verdad no lo pensé, pero les voy a dar una semana como para todas. Igual vieron que las tareas en esta materia yo no las cierro. Así que bueno, háganlo lo antes posible, pero la tarea no va a quedar cerrada como en ninguna de las otras. ¿Sí? Perfecto. Esta es una materia avanzada, así que no vamos a estar tiburosos ahí con las fechas. Tratan de irse sacando cuanto antes las cosas, así después al final no. Tienen que aplicar un montón de cosas. Bueno, y todo esto que hicimos no fue otra cosa más que para hablar un poco de técnicas de gestión del proyecto, técnicas de estimación de tiempo. Porque hasta ahora los tiempos eran impuestos por quien les habla. Y ustedes en ningún momento me podrían haber dicho, che, yo no puedo hacer eso, no hay forma de hacer eso, no me alcanza el tiempo, no nos alcanza el grupo, somos 4, somos 5. Bueno, acá plantee más o menos los puntos de función acorde a lo que ustedes hacen o harían. Y los tiempos sí darían. Bien, incluso exageren algún número como para usarlo a modo de género. Y bueno, ahora pasemos a lo otro que nos falta. Es el análisis de impacto. Que es algo que había quedado pendiente de la clase número 1. Porque fue error mío que cuando les pedí que hagan el charter, yo asumí mal que por ahí ya habían visto riesgos y después estuve ojeando bien y eso se ve en proyecto de software. Sí, proyecto de software se llama la materia. Así que algunos no lo vieron, otros sí, pero tranquilamente podrían no verlo. La idea no es repetir el tema que van a ver, sino explicarles un poco lo que les estaba pidiendo en la clase número 1 para que no quede así tan colgado. Reitero que esto después se lo ve en otra materia. Pero es importante generar métricas sobre los riesgos. Y nuevamente, esta materia se basa en generar métricas para todo. Así que vamos a generar algunas métricas sobre los riesgos previo a una charlita de riesgos justamente. Así que vamos desde donde estaba. Hasta acá habíamos llegado. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los riesgos que en la primera clase los estuvimos discutiendo un poco. Los riesgos, ¿qué son? De hecho, puse tantos slides y no puse la definición, pero ¿qué creen que es un riesgo? De hecho, creo que se les había adelantado yo la definición, pero pensémoslo otra vez, no cuesta nada. ¿Qué creen que es un riesgo? O en general, o para el software, no da igual. De hecho, en el apunte teórico en el apunte teórico que les voy actualizando todas las clases tienen bien la definición que hace alusión a la definición genérica y después la aplica a software, pero bueno, la definición es... Bueno, efectivamente, es un factor, no sé si externo, es un factor que puede afectar nuestro proyecto. ¿Y lo afecta para bien o lo afecta para mal? Es la pregunta, ¿no? Porque por ahora que pueda afectar nuestro proyecto no me está diciendo mucho. ¿Qué creen? ¿El factor para bien o para mal? Bueno, ahí por lo que dice Christian parecería que para mal. El factor para negativo supongo que es sorpresivo también o medio inesperado. Ok, bien. Bueno, la realidad es que cuando uno lee sobre riesgos en proyectos de software, los riesgos, la verdad que se los habla de forma genérica, pero los riesgos también se consideran algunas oportunidades. Es decir, los riesgos son un efecto, un factor que uno no sabe que si va a ocurrir y que si llega a ocurrir va a generar efectos buenos o malos, ¿sí? Pero el riesgo se lo analiza tanto para bien o para mal. Hay riesgos que son buenos. Riesgo se refiere a algo incierto, algo que quizás no ocurre, ¿sí? A eso se refiere riesgo, ¿sí? Uno a la palabra quizás la asocia más a lo malo, ¿sí? A algo que puede retrasar como dice Christian o algo que puede afectar para mal nuestro proyecto como dice Lucas, ¿sí? Pero la verdad es que también puede haber riesgos positivos. Ana puso unos ejemplos de riesgos que también son positivos. Entonces, los riesgos en ingeniería en software se los separan en riesgos propiamente dicho que son los malos y riesgos barra oportunidades que son los buenos, los riesgos buenos, ¿sí? Para generar métricas en los riesgos que sean buenos o malos, básicamente se tienen en cuenta dos atributos fundamentales. Uno es la probabilidad, probabilidad que cuantificada se mueve de uno a cinco en vez de uno a diez, ¿sí? En todas las métricas que se utilicen en riesgo, ¿sí? Uno quiere decir que es altamente improbable, cinco que es muy probable que ocurra, ¿sí? Es algo que por ahí no ocurre pero estamos por hecho que va a ocurrir, ¿sí? Y la gravedad lo mismo, ¿no? Que si pasa y bueno, es insignificante, no me va a afectar tanto, quizás me complica alguna actividad pero mal que mal sigo y cinco quiere decir que si pasa me va a afectar y punto, no hay nada que hacer, me va a afectar sí o sí, ¿sí? Así que bueno, son los dos parámetros que vamos a tener en cuenta en los riesgos, la gravedad y la probabilidad para calcular cada una de las métricas. Y el ciclo de vida que uno tiene que respetar a la hora de analizar los riesgos son estos que están acá que es primero identificar los riesgos después analizarlos con todo el equipo o sea, entender qué quiere decir ese riesgo y después lo que viene es la parte de planificar, planificar una acción que uno podría realizar en caso que el riesgo se ejecute, o sea, si lo que yo no tenía como un riesgo se da, algo tengo que hacer, ¿no? tengo o no que quedarme en los brazos cruzados, ¿cuál es la alternativa que tengo? Bueno, eso es lo que se llama la planificación de riesgos o el plan de contingencia sobre un determinado riesgo y después viene la parte del monitoreo de la planificación, o sea, del accionar que yo dije que iba a hacer, monitorear, o sea, darle seguimiento a las acciones de mitigación del problema que había planteado y luego seguir controlando que este riesgo no me active a algún otro. ¿Sí? Entonces son como las cinco etapas que tenemos vigentes a la hora de la gestión de riesgos que creo que acá lo puse un poquito más en grande donde acá tenemos una pequeña definición de las últimas cuatro identificar es la más obvia, ¿no? Es la de ubicar los riesgos o reconocer los riesgos en nuestro proyecto pero principal hincapié en bueno, analizar es asignarle una gravedad asignarle una probabilidad y en base a eso definir lo que se llama el impacto que ahora lo vemos en el próximo slide pero principalmente a pie en esto en la planificación de la respuesta una vez que uno identifica el riesgo analiza la gravedad y la probabilidad lo que tiene que hacer es ver cómo va a accionar ante eso y hay muchas formas de accionar ante un riesgo las más importantes son evitar el riesgo transferir el riesgo mitigar el riesgo o aceptar el riesgo a ver creo que las palabras son bastante elocuentes ¿no? aceptar el riesgo ¿qué quiere decir? quiere decir básicamente que yo no voy a tomar ninguna acción simplemente digo bueno si se da que me afecte lo que me tenga que afectar yo voy a seguir con mi proyecto acepto el riesgo acepto el desafío y la verdad es que no pretendo hacer más nada ¿sí? no pasa nada sigo adelante eso es aceptar el riesgo evitar el riesgo es yo tengo una determinada tarea o una actividad encuentro que hay un riesgo en esa actividad ¿no? digo no sé Carolina va a hacer las altas en la tabla y el riesgo es que Carolina no hace nada estoy inventando algo bien sencillo tengo que evitarlo ¿y cómo hago para evitarlo? y bueno le doy esa tarea a alguien que sé que no me va a fallar eso es evitar el riesgo bueno este ejemplo es muy sencillo pero la realidad es que evitar los riesgos suele ser muy complicado entonces no suele ser la acción a realizar porque ojalá fuera tan fácil ojalá siempre se puede uno pueda evitar los riesgos los riesgos difícilmente se pueden evitar y si se pueden evitar casi que ni tendrían que haber sido considerados porque nada simplemente en una vuelta más de análisis uno podría haberlo evitado nada más entonces aceptar y evitar son como los dos extremos y después tenemos transferir y mitigar que son los que más se suelen realizar o sea las acciones que más se suelen hacer transferir es bastante sencilla es que justamente el riesgo yo lo tomo como está y se lo transfiero a otro ¿cómo es esto? a otra etapa de mi proyecto a otra función de mi proyecto o a otro que sale el desarrollador pero no a otro responsable de la actividad ¿sí? o sea el riesgo se da en una determinada actividad y yo digo bueno este peso que tiene este riesgo no lo quiero resolver yo no quiero accionar yo sobre este riesgo hago que este riesgo lo tome otra persona simplemente una rotación en el equipo o una reasignación de las actividades a alguien que sí quiera afrontar ese riesgo y la otra acción que es la que más se realiza a la hora de trabajar sobre un riesgo es la de la mitigación la mitigación es tratar de afectar de forma activa las dos componentes básicas de un riesgo que son la gravedad y la probabilidad o sea mitigar quiere decir tratar de bajar la probabilidad de ocurrencia de alguna forma y tratar de disminuir la gravedad del impacto o sea por medio de mecanismos nuestros internos tratar de bajarle un poco el valor a la gravedad y a la probabilidad eso es mitigar un riesgo tratar de que se ocurre me afecte poco y en lo posible tratar de que no ocurra o que ocurra con menos probabilidad bueno entonces ¿cómo se hace para generar métricas o estandarizar un poco los riesgos? bueno yo tengo preparado acá una hoja de cálculos ¿sí? bueno acá puse algunas de las técnicas de gestión de riesgo más conocidas ¿sí? y con la tabla de las características que tiene cada uno de estos métodos nosotros en particular lo que les voy a explicar es un apartado del método risk it ¿sí? que es el único de los que está catabulado que sirve para proyectos de software especialmente ¿sí? es el único que tiene ese aportado ah bueno este también Nico una consulta ¿sí? ¿hasta dónde llega un riesgo por ejemplo no sé una catástrofe natural ¿se puede gestionar? efectivamente de hecho de hecho quiero llegar ahí no sé dónde lo tengo pero sí mirá lo pasé muy por alto pero mirá este que dice acá en el que está en rojo riesgo externo ¿sí? riesgos externos están fuera de tu control como las inundaciones incendios de hecho no te interrumpí no te terminé de escuchar pero creo que te referías a algo de esto a los riesgos naturales bueno sí son riesgos que también hay que cuantificar de hecho pandemias mirá este no lo había leído cuando puse el ejemplo no lo había leído pero bueno las pandemias como la que pasó también son un riesgo que hay que analizar bueno ya que nos metimos en el tema paso rápido por esto para volver a eso bueno estas son algunas metodologías que verdaderamente yo no conocía ninguna la única que conozco es la que les voy a explicar ¿sí? esto está en el apunte lo puse súper resumido bueno básicamente la métrica de manejo de riesgo que les propongo es asignarle un valor a la gravedad asignarle un valor a la probabilidad multiplicar o sea generar el producto y en base al resultado que nos da este producto conocer lo que se llama el impacto ¿sí? el impacto es no solamente la gravedad ni solamente la probabilidad sino que es la ponderación de ambos resultados creo que acá puse la escala efectivamente tanto la gravedad como la probabilidad nos manejamos de 1 a 5 donde como les había dicho 1 es improbable 5 muy probable 1 y 5 insignificante y catastrófico como habíamos visto y en base a lo que te da el producto que como mucho te va a dar 25 y como mínimo te va a dar 1 asignarle un color en este caso que vendría a ser el impacto obviamente cuanto más rojo el color quiere decir que mayor es el impacto o sea más cerca está de que sea muy probable y catastrófico entonces esta es una forma de tener cuantificados los riesgos entonces para eso les preparé un acá una hoja de cálculos que va a ser la otra parte de la tarea que van a tener que hacer la otra parte de la tarea va a ser que ustedes identifiquen 5 riesgos que hay en su desarrollo y hagan lo que ahora les voy a explicar está muy chiquito ¿no? voy a arreglar un poco o sea la otra parte de la tarea es que se descarguen esto o hagan algo parecido para calcular el impacto de esos riesgos los que eligieron ustedes y justamente a modo de ejemplo o sea el primero lo hice de verdad es un ejemplo de verdad que podría servirles para su trabajo pero acá puse dos ejemplos más genéricos por ejemplo la pandemia es lo que se llama en el análisis de riesgos o en la perspectiva estratégica a la hora de hablar de cualquier fenómeno o de cualquier acción o de cualquier futuro incierto eso es lo que se suele llamar un cisne negro ¿sí? que son hechos muy poco probables muy raros pero que pueden ocurrir y que se ocurren en este caso acá puse que puede llegar a tener una una gravedad altísima ¿sí? y de hecho acá lo puse como comentario porque puse todo acá bueno al final creo que no pegué la parte más importante pero justamente acá puse a colación que con la pandemia que tuvimos del COVID fueron múltiples tuvieron múltiples premiaciones en en Microsoft ¿no? lamentablemente no era una empresa chiquita pero Microsoft tenía todo un apartado todo un equipo de trabajo ¿sí? acá vemos un equipo de respuesta a pandemias ya desarrollado y tenía oficinas listas para trabajar en pandemias o sea esto respondiendo a lo que dijo Patricio ¿no? ¿qué tan qué tanto te vas? ¿qué tan externo podría ser riesgo? bueno miren lo que pasó acá tenían una oficina lista para un riesgo totalmente improbable o sea con una probabilidad muy baja pero que si pasaba iba a afectar muchísimo el accionar de la empresa como ya tenían ese riesgo estudiado ¿sí? tenían incluso una oficina preparada para todo esto un equipo de trabajo entonces la acción que tomaron ¿cuál fue? aceptaron aceptaron el riesgo total si pasa no pasa nada yo ya estoy listo para generar un determinado plan de acción que es bueno no lo completé pero el plan de acción es simplemente irnos a las oficinas aisladas en en el desierto de donde sea ¿sí? o sea ya estaban listos para afrontar este riesgo ¿sí? entonces lo que van a tener que hacer ustedes es nombrar cinco riesgos describirlo con un lenguaje coloquial decir qué módulo de la WBS va a ser el afectado ¿sí? vamos a leer el primer ejemplo para que para ahí se entiende más acá puse algo medio genérico porque no sé con qué herramientas están trabajando pero un riesgo que podríamos tener en cualquier desarrollo es la famosa deprecación el deprecate cuando hay algo deprecado en nuestras librerías en nuestras bibliotecas en algunas funciones ese es un riesgo ¿no? que en algún momento deje de funcionar algo lo que estamos llamando para nuestro desarrollo de software es un riesgo y es un riesgo que puede llegar a tener un impacto bastante alto ¿sí? yo de hecho ahora yo estoy terminando un trabajo de posgrado una maestría en la cual estoy haciendo un desarrollo basado en inteligencia artificial y yo estoy llamando a dos tecnologías que en ningún lugar encontré en la documentación hasta qué momento van a estar disponibles entonces yo acá estoy aceptando un riesgo bastante parecido al que acabo de poner en el primer apartado que no sé la probabilidad porque lamentablemente no lo dice en ningún lado yo no lo encuentro y en mi caso tendría una gravedad altísima porque si yo estoy llamando todo el tiempo a eso que no sé si va a dejar de funcionar es obvio que se me va a romper todo lo que hice así que bueno ese sería un riesgo ¿sí? bueno este es parecido ¿sí? cuando hay algo que está deprecado así que vos que por ahí tu IDE o ya te salen anuncios en la página web del recurso por ahí te salen anuncios en la página web de la herramienta que estás utilizando eso podría justamente ser un riesgo que en este caso es estratégico donde la planificación es transferir ¿sí? transferir ese riesgo para que alguien más lo solucione y genere algún tipo de alternativa al uso de esta tecnología